Este amor apasionado Que anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Yo sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento De volver Tú tenías mucha razón Me hace daño el corazón Y me muero por volver Y volver Volver A tus brazos Otra vez Llegaré hasta donde estás Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Nos dejamos hace tiempo Y a mí se me llegó el momento De volver Tú tenías mucha razón Me hace daño el corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Yo llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver 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 Volver